Compañeros y compañeras diputadas, yo solo quiero ser muy breve porque para empezar yo celebro de verdad inmensamente y lo digo con esta palabra porque si bien hoy estamos haciendo una discusión que me parece deberían de ser así todas, yo lamento mucho que hoy estén presentes viendo lo que está sucediendo los jóvenes, además lo aplaudo de verdad y que ellos hayan motivado lo que está sucediendo hoy porque esa es la realidad. En muchas ocasiones hemos pedido reserva porque han subido muchos dictámenes en el orden del día de varias sesiones donde hemos reservado diputados 19 o más artículos y ha sido muy penoso que no podamos discutirlo aquí porque además la ley dice que cuando en lo particular tenemos observaciones y queremos hacer modificaciones, se discuten aquí porque se lee y porque se analiza y se trae entonces argumento para hacer una discusión. Llevamos mucho tiempo en este tema de la ley de juventud que yo además también entiendo y no quiero decirlo porque no quiero ofender a nadie, lo estoy diciendo con mucho respeto, con el respeto que se merecen ustedes quienes nos ven además, porque entonces no estamos siendo congruentes. Ante una iniciativa tan importante como la que presentó el diputado Roberto Herales hace poco, se reservaron 19 artículos y todos los regresamos porque no había consenso, porque habían diferentes opiniones, porque habían algunas cuestiones, por ejemplo, yo hice muchas reservas de esos artículos que eran sólo de modificación, de una coma, de alguna palabra, pero no se permitió la modificación aquí porque, bueno, había que regresarlo, porque no lo sabemos, verdad, pero ya se regresó. Y entonces, evidentemente, hoy estamos dando una muestra y un ejemplo y abriendo además las puertas, yo los invito a todos los que nos ven, porque entonces cuando tengan temas de interés, señores y señoras, vengan al Congreso del Estado para que se pueda discutir el asunto aquí como hoy los jóvenes están presentes, vigilando nuestro trabajo y desde luego aportando, porque quiero entender que no fueron invitados o no lo sé, desconozco, si es así que me corrijan, a las sesiones de comisiones donde se atendió esa iniciativa. Una iniciativa que además se presentó, tengo entendido como lo marcan los antecedentes de la misma, el 9 de octubre del 2021 y que estamos resolviendo hoy que es 18, entonces hay voluntad, hay voluntad de la comisión porque hay miles de iniciativas que han caducado, porque también por plazos de pandemia y demás no hemos tenido los tiempos y las agendas han saturado, eso lo entiendo, pero me sorprende que hay voluntad, entonces si hubiéramos, yo voy a votar a favor de esa reserva que propone el diputado Gustavo y por eso es que yo estoy pronunciándome, no porque esté en contra de lo que vayan a decidir ahorita y que además los jóvenes hayan tenido comunicación con el diputado Edgar Gasca que yo he visto y otras diputadas y diputados que han estado en intercambio con ellos y es correcto lo que se está proponiendo, pero también se me hace que debemos de ser congruentes nuestro trabajo legislativo y que si hoy estamos tomando decisiones que además la ley nos los mandata y es una obligación de dictaminar, aprobar, revisar y de una vez discutir en este pleno los puntos, los siguientes dictámenes, señores que no regresen a comisiones, porque entonces estamos haciendo obstáculo de dictámenes que se van a quedar y nuevamente no vamos a volver a atender. Yo no sé cuándo va a subir la iniciativa del diputado Orales otra vez con los que se mandaron a reserva, pero evidentemente a lo que yo quiero llegar Presidenta y solo es por eso mi intervención, que el voto que se vaya a emitir no es que sea en contra jóvenes que nos están viendo y hoy que están presentes, porque simplemente lo que estoy haciendo es que se reserve para que se pudiera atender evidentemente con la presencia de ellos y tener un famoso, como lo hemos dicho, Parlamento Abierto, que fue lo primero que se firmó con el Observatorio Legislativo. Muchas gracias Presidenta.